La Defensa Civil realizó la tarde este viernes simulacro de atentado terrorista en las instalaciones de la unidad clínica La Magdalena. Ya veníamos programando con todos los entes aquí regionales, estamos con la Defensa Civil, estamos en colaboración con la policía, con tránsito, bomberos y demás entes que así lo requerían, tramitando los permisos para realizar el día de hoy viernes 28 la actividad correspondiente a simulacro de evacuación para atentado terrorista, para todos los funcionarios principalmente y algunos pacientes también logramos evacuar de la unidad clínica Magdalena. ¿No es la primera vez que tiene lugar en estas instalaciones de la clínica un simulacro de esta naturaleza? Actualmente pues contamos con todos los instrumentos, los implementos que también pues nos ayudan como a generar como esta conciencia día a día, sabemos que a pesar pues de ser un simulacro en el cual pues las condiciones no son las reales como una espera, la gente ha demostrado también ser muy participativa, los mismos usuarios, familiares y hasta los pacientes pues han mostrado colaboración, nos han acompañado aquellos que han podido evacuar el edificio con nosotros y pues como te digo, estas actividades las venimos haciendo todos los años con el fin de preparar a nuestra población y también con el apoyo a la comunidad que se den cuenta pues la importancia que requiere tener todos estos planes y todos estos proyectos de evacuación para cuando lo requieran. Para el mes de octubre hay previsto en Colombia un simulacro nacional del que participará Barranca Bermeja y ya distintas entidades se han vinculado para ello al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre.